La era de los dinosaurios Baja la presión a seis Sí Todo listo señor Donovan Relájese doctor Carson Estamos cambiando el mundo ¿Preparó a Larry? Así es, lo hice pero... Los niveles no están estables Necesitamos otro par de horas Para asegurarnos de que Larry... Larry lo haya dado con todas las precauciones De hecho bajo sus propios estándares A menos que usted no confíe en su propio trabajo No, yo tengo absoluta confianza Estamos bien Graham Traiga a Larry Oye Roger, inicia la secuencia a mi señal Cierren las puertas Tenemos que seguir el protocolo para cada experimento Cerradas Doug Se lo pido por última vez No lo haga Convulsión arterial, doctor Carson Auméntalo a 12 Aumentando a 12 Doug El cómodo se está muriendo Hay que detenernos Vamos bien, doctor Carson Tenemos cero grados en el abrascope Cero grados El cómodo está entrando en shock Frecuencia cardíaca alta El cerebro está estable Hay una gran pérdida de sangre Maldita sea Deténgalo Lo haré yo Apliquen sedantes La pérdida de sangre Frecuencia cardíaca 134 B-21 Listo Administración de compuesto B-21 B-21 aumentando en 10 15 20 Transferencia sináptica completa Aléjense de las puertas Están bloqueadas para contener el experimento Sigamos con el procedimiento Abran las puertas No las abran Abra esas puertas Mi misión será cancelar este programa Cerrar Genity Sharp Y usted será el responsable No disparen No está atacando Huele la sangre Quédense quietos Sin movimientos bruscos Detecta la sangre No a ustedes Rosario Tome el gas ahora Hay que sacarlos de allí Dos de ustedes detrás de él Rosario Unidad armada en alerta Para abrir las puertas Despacio El gas Rosario Actívelo No está funcionando Su piel es muy gruesa ¡Basta, basta, basta! ¡Basta, 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 basta! Tenemos que empezar de nuevo. ¿Y que ellos mueran por nada? ¿Qué? ¡Esto no es seguro! ¡Tenemos un cronograma! ¡Un presupuesto! Justin Juarisco y Genetysharp recibirán sus dinosaurios. Craig. Vamos a aprender de esto. No dejaré que nada salga mal. Es una promesa. No dejaré que nada salga mal. No dejaré que nada salga mal. No dejaré que nada salga mal. ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Jesús! ¿Te desperté? Tenía turno. Te dije que estaba de noche. ¿No te quedarías con tu abuela? Te tengo 100 dólares. ¿Qué? Está bien. ¿Qué? ¡Te vi hablando! ¿No me dijiste que te ibas a quedar con tu abuela? Bien, no fui. Así que suerte para ti. Tranquilo, iré a casa de Adrián. Te oí decir que Adrián era un imbécil. ¡Oh, lo es! Pero bien, eso es todo lo que sé. Bien. ¿Hola? ¿Hoy? No, no, es genial. Nos vemos en tres horas. Te tengo buenas noticias. ¿Qué? No tendrás que buscar al imbécil de Adrián. Vas a estar conmigo. ¿Ya escogiste universidad? El abuelo dice que la universidad crea liberales y que es para esnovistas. La universidad es educación. Pensé que querías ir a una. Hablaré con tu abuelo. Tu madre hubiera querido que fueras. Mamá, está muerta. ¿Y qué hiciste? Sí, ese es el punto. Mírame. Apenas logré ser parte del cuerpo de bomberos. A mamá nunca le importó que condujeras un camión de bomberos. Sí. Así es. ¿A dónde iremos? A un lugar muy especial. Te va a encantar. Solo para nosotros. Genial. No quiero jugar bolos otra vez. No, es la bolera. Entonces es el zoológico. Siempre me llevas allí. Sé que te encanta ese lugar, pero no vamos a ir hoy. ¿Lo dices en serio? Es algo especial. Te voy a dar una pista. Jurásico. No tengo idea de lo que estás hablando. Y tampoco me lleves a ese restaurante de siempre. Eso no. Solo tienes que estar conmigo e ir allá. No. No. Corren un poco más hacia la izquierda. ¡Hacia la izquierda tuya, por favor! Sí, claro. Sí, es importante. Así. Lo sé. Oh, gracias a los dos por asistir a este evento ¿Te gustan los dinosaurios? Oh, los adoran, ¿no es cierto, cariño? Ven, vamos a sentarnos Genial, estoy muy mal vestida No, no, te ves bien Ahora, mira lo que encontré ¿Recuerdas cuando te traje esto del Museo de Historia Natural? Esto va a ser fantástico, siempre te gustó ¿En serio, papá? Yo tenía como seis años, increíble ¡Miren esto! Te dejaron entrar después de todo Porque tú nos diste las entradas No, no le di las entradas ¿Un abrazo? Sabes que ella no lo está Mira, me voy, casi empieza el espectáculo Da una vuelta por el lugar Hay cosas interesantes Gabe, ¿puedo incluirte en el grupo de esta noche? No, creo que todo está bien, Leo Está bien, te lo agradezco Cuídale la espalda Es una gloria de la fuerza El mejor bombero de Los Ángeles Es inteligente Muy bien, chicos Dupliquemos la exposición de la Cámara 4 Apagaremos las luces de los reflectores Quiero aumentar la seguridad en cada salida Sí, munición real Y quiero tranquilizantes Entiendo Me ocuparé de eso luego Señor Donovan Sí El señor Cuarisco quiere verlo Bien No me importa si tienes que ir a la licorera No nos quedaremos sin James Holmes ¿Estás seguro de que la entrega estará lista para la inauguración de nuestro museo? Por supuesto, señor Gruber Quedarán sorprendidos los de Stuttgart Señora Grish El mundo entero se sorprenderá Señor Cuarisco Ah, Doggy Qué gusto Sir Cuarisco Sir Cuarisco Aún me estoy acostumbrando a eso Ah, mire Es increíble lo que podemos hacer Ah, perdón, Hans ¿Liana? Bien, sigamos Entonces, Doggy Cuénteme El espectáculo comenzará Cuando usted lo desee Por supuesto que sí ¿Ya lo tienes listo a pesar de algunos problemas en Chichijima? ¿Problemas? No Un par de contratiempos Pero estamos listos Excelente Bien, no queremos a estos chicos corriendo por la ciudad, ¿cierto? Mis malcriados nietos viven allí Por supuesto que no Aumentamos la seguridad en un 50% Y hay un círculo de titanio en la jaula Son 25 centímetros Del polímero utilizado en el transbordador Excelente Que comience todo Ya terminamos Calma Sé que te divertirás Vas a disfrutar y aprender algo aquí ¿Ves eso? Es un terano tonte Por lo general hacían sus nidos en los picos más altos Y cuando capturaban a sus presas A veces las llevaban hasta allí Donde resultaba imposible que éstas pudieran escapar Eso significa que el terano tonte podía volver y comer cuando quería Conozco la sensación En serio, ¿cuánto tiempo más falta? Escucha Lamentarás no estar disfrutando este tiempo maravilloso con tu padre ¿Bien? ¿A quién le escribes? ¿A quién crees? Hola Soy Kim Evas La mayoría de ustedes me conoce como modelo y actriz Y todo gracias a Janet E. Char Cuando tenía solo 10 años Un incendio acabó con la vida de mi familia Y me dejó con quemaduras de tercer grado sobre el 85% de mi cuerpo Pero gracias a la milagrosa tecnología de Janet E. Char Hoy soy una mujer segura y sana Capaz de vivir el sueño de la belleza sin cicatrices Y aquí está el hombre al que le debo todo Señoras y señores Me complace presentarles al salvador de Janet E. Char Y el hombre que salvó mi belleza Aquí está con nosotros el señor Justin Juarisco ¡Gracias Kim! Ahora eres una mujer que tiene curvas en donde las otras mujeres ni siquiera tienen lugares Y gracias a todos por estar aquí Este ha sido un año emocionante para Janet E. Char Levantándose de las erizas de la casi extinción Para posesionarse en el ápice del negocio de una nueva era En la biotecnología y de las terapias en medicina Pero ha llegado el momento que se nos permita ampliar nuestros horizontes Explorar un nuevo mundo de la ciencia y la emoción Esto nos permite a todos analizar Y mirar hacia atrás Para ver qué es lo que sigue Por supuesto Nos enorgullecemos de la tecnología patentada De la regeneración de la piel Nosotros en Janet E. Char Hemos podido ayudar a más de un cuarto de millón de víctimas de quemaduras Para que se recuperen y lleven una vida saludable Y normal Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el día de hoy? ¿Y qué tiene que ver con los dinosaurios? El museo hará una fortuna Activar las balizas de guías sónicas Vamos a ver si esta maravilla de la tecnología moderna del sonido Trabaja con multitudes Activémoslas ahora Conozcan a los dinosaurios Feroces, salvajes y de regreso de la muerte Aquí, para ser apreciados por ustedes Por primera vez Nuestras técnicas se han vuelto sofisticadas Que ahora podemos Regenerar la piel viva Con el ADN Señales de alta frecuencia en automático Nuestra tecnología Patentada de guía silenciosa Nos permite controlar lo incontrolable Para someter su sentido de la dirección y su voluntad a la nuestra Es mejor que una película en un parque temático Al fin somos capaces de tener dinosaurios Dinosaurios reales En cualquier evento que elijamos Desde eventos deportivos a desfiles En fiestas de cumpleaños de los niños Si alguien me preguntara ¿Por qué solo carnívoros? Si, claro Podríamos haber comenzado Con cosas pequeñas Como una mariposa O un lagarto Pero como estoy seguro De que estarán de acuerdo ¿Por qué esperar? Ahora vamos Con las cosas Verdaderamente interesantes Muy bien Más allá del dinero Que se recaudará En las pantallas Y espectáculos Quiero hacer una observación Sobre el futuro de la humanidad Si hacemos que algo De hace 100 millones de años Camine de nuevo Entonces podemos hacer caminar Cualquier cosa de nuevo ¡Suscríbete al canal! Y el Oscar es para Gracias Kim Pero ¿a quién engaño? Al fin y al cabo No se trata de acciones o inversiones O incluso ancianos que puedan caminar Se trata de genialidad Una genial invención Justin se saltó a algunas páginas Suelta a Moe y a Larry Vamos directo a los Heratosaurus Estos solo son los primeros de muchos Biotrones maravillosos Esto conducirá a Genetichar hacia el futuro La gente es arriesgada El futuro es arriesgado Y también Genetichar Pero esperen un momento Hay una cosa más Ahora, en nuestro almacén Que se encuentra justo al lado Hay más de cien de estas Maravillosas creaciones Que están siendo preparadas para ser distribuidas en todo el mundo Museos, desfiles, incluso en su propio jardín Bueno, que vuelva al guión original Señor, el dinosaurio no responde a las ondas sonoras Las pulsaciones sónicas son irritantes Si bien estas son criaturas agresivas Hemos construido una jaula aún más agresiva Estas jaulas pueden resistir mucho Se utilizan para mantener unidas las piezas de los cohetes en el espacio Nada va a pasar Está un poco asustado De mal humor También ustedes no estarían si se despertaran de una siesta de 78 millones de años Maldición ¡Rusíen! ¡Una dosis fuerte! No hay motivo de alarma ¡Confíen en mí! ¡Huala! Señora, hay niveles elevados en la celda 4 ¿Quién está en la 4? Larry ¡Jerry! ¡Está bien! ¡Espere! ¡Espere! ¡Rosario, Graham! ¡Fuera! ¡Al almacén! ¡Vamos! Puertas bloqueadas ¡Salgan! ¡Salgan! ¡Adelante! ¡Maldición! ¡Jake! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 También la oí, busquémosla Bien, ¿hacia dónde? Ve por allá. Necesitas un arma. Creo que esto me basta. Bien, ¿qué sucede? Es una situación de rehenes. Hasta ahora no hay nada, solo tontería, señor. No me importa lo descabellado que suene, cuénteme. La gente habla acerca de unos dinosaurios sueltos, señor. ¡Oye! ¿Eso era...? Sí. ¿Estaba vivo? Sí. Iba a matarme. Escucha, tenemos que concentrarnos. Vamos a salir de esto. ¿Está bien? No te pueden alcanzar aquí. Estás a salvo por ahora. ¿Hay más de esos? Sí. Tenemos que salir de aquí. La policía lo sabe. Los bomberos también. Todo el mundo lo sabe. Cuando salgamos de este lugar, habrá 500 oficiales afuera. Pero no pueden venir por nosotros y tampoco podemos ir por ellos. Este es el lugar más seguro, créeme. No. Eres un bombero y encontrarás una salida. Tienes que hacerlo. No te voy a dejar aquí. Si nos quedamos aquí, ellos van a regresar. Tienes que hallar una salida. Dijiste que aquí estaba a salvo. Bueno. No apagues tu teléfono. Te enviaré un mensaje cada 10 minutos y vas a responderme. ¿Está bien? ¿Me entendiste? La puerta está cerrada electrónicamente. Las ventanas también. ¿Por qué demonios tendrían que hacer eso? ¿Habitación de pánico? ¿Para todo un edificio? Doc. Señor, tuvimos que cerrar el lugar. Nos encerraste a todos. No a todos. No puedo. Tenemos que encontrar una manera de recapturar a los dinosaurios con... Ya sé. El techo. Trata de llevar a todo el mundo a la azotea. ¿Los dinosaurios pueden trepar? Puede ser. Tal vez... Esperemos que no puedan trepar. Y vamos a llevar a todo el mundo al techo. Y desde allí vamos a evacuarlos. Dr. Carson, usted es veterinario. Dígame, ¿los dinosaurios pueden trepar? ¿Está loco? ¿Sabe cuántos de estos reptiles acaban de escapar? Tal vez dos, tres. Son dos o tres. No sé. Doc. ¿Cuatro? ¿Cuatro? Fueron dieciséis. ¿Qué? No se meta. Yo me ocuparé de todo esto. Esto es como lo de Japón. Espere. Doc, usted me dijo... Usted me dijo que Japón estaba bajo control. Escuchen. Concentrémonos en lo que está pasando ahora. Yo no estoy hablando de Japón. ¡Salgamos de aquí! Esto no es seguro. Debe ir al helicóptero. No, 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 no. Tú me vas a contar sobre lo del Japón. Por Dios, vamos. Responde, mi hija. Sin señal. Señor, alguien llamó a esta línea. Dice que está allí. No me diga que otra historia de dinosaurios. Esto es diferente, señor. Es un bombero de la División 42. Conocía el número. Jefe Dawson. ¿Quién habla? Jade Jacobs. Soy bombero. Estoy atrapado adentro. ¿Qué está sucediendo allí? Es increíble. Los dinosaurios se tomaron este lugar. Escuche. Hay gente muriendo aquí. Necesito que traiga todo el armamento que tenga. Y me refiero a fuego pesado. Todo. Oye, no estoy de humor para bromas. Jacobs. No bromeo. Jacobs. Jacobs. Mike. ¿Cuánto tardaríamos en enviar allá a un equipo SWAT? Unos diez minutos, señor. Que sean cinco. Listo. 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 Esto es tan... Kelly, no estoy segura. No estamos seguros de lo que está pasando aquí en el evento Genity Sharp. Sin embargo, la policía ha establecido un perímetro. Y lo que sea que esté ocurriendo es importante. ¡Ay! 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 Peso máximo excedido. 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 ¿Qué cree que pasó en Japón? ¡Un desastre! ¿Murieron personas? ¡Sí! ¡Mucha gente! Ya lo sabía. ¿Y usted dejó que eso ocurriera? Era... era controlable. ¡No! ¡Obviamente no! ¡No fui yo quien pidió revivir estos monstruos! ¡Sólo hice que sucediera! ¡Está despedido! ¡Fuera de aquí! ¿Quiere que salga allá solo? Si sale solo... morirá. ¿Y usted? ¿Por qué no lo detuvo? ¡Escúcheme, Justin! ¡Escúcheme, Justin! ¡Usted me necesita! ¡Porque tengo la llave que cierra el lugar! ¡Ahora escúcheme! ¡Sin mí! ¡Toda esta ciudad está arruinada! ¡Basta! ¡No hay tiempo! Mi hija está en el sótano. En una jaula con una cerradura electrónica. ¿Cómo puedo abrirla? ¿Quién es usted? Jay Jacobs. Soy bombero. Sé dónde está la llave. Ayúdenos a salir de aquí. Sé cómo hacerlo. Está en mi oficina. Un piso abajo. Bien, apresurémonos. Tenemos que llegar a la sala. ¡Corran! ¿Qué es este lugar? Es una habitación de pánico. La familia estará a salvo aquí. ¿Y nosotros si estuviéramos adentro? La puerta permanece cerrada hasta que se introduzca el código por dentro o por fuera. Usted es un bastardo. Sabía que había una habitación de pánico y nos iba a dejar aquí. A menos que logremos entrar, parece que sólo ellos se salvarán. ¿Cómo podemos entrar? Escuchen, váyanse de aquí, váyanse. Hay una entrada en el sótano. ¡Ya es muy tarde para él! ¡Vamos! ¡No disparen! ¡Somos sobrevivientes! ¡Soy bombero! ¿Está bien? ¿Jefe Dawson? ¿Gabe? Sí, mi hija está en el sótano atrapada. Está bien, ya cálmate. ¿Hay más sobrevivientes? Sí, pero no sé cuántos. Disculpen, él es mi jefe, Justin Juarisco. Tenemos que salir de aquí ahora. Hay una familia en la habitación de Pari con el extremo de la sala. Tienen que conseguir llegar hasta allá. Señor, tenemos que ir por mi hija. Mi jefe está en peligro, así que pongámoslo a salvo enseguida. Le repito, mi hija está en peligro. ¡Su hija tal vez esté muerta! ¡Basta! Escucha, Gabe. Encarguémonos de la familia en primer lugar. ¡Justin, al suelo! ¡Justin, al suelo! ¡Justin, al suelo! ¡Justin, al suelo! ¡Protéjan al jefe! Entonces, ¿qué pasará con la familia? ¡Olvídese de la familia! ¡Climp, cuidado! ¡Granada! ¡Granada! ¿Escuchaste eso? Fue una explosión. Son los del SWAT. Están en problemas. Jefe. Jefe, ¿me escucha? ¡Corten la electricidad! ¡Que el Equipo 2 entre ahora! ¡Adelante! ¡Corten la electricidad! ¡Viva! ¡Viva! Tío Leo Tío Leo, estoy atrapada Gracias a Dios ¿Dónde está tu padre? No está contigo No, cariño, pero estará feliz de verte Vamos Lo siento, es la electricidad, la cortaron La planta funcionará en cualquier momento Espera ahí Eso es, debería funcionar Gracias a Dios, ven cariño Busquemos a tu padre ¡No! 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 Como pueden ver el ejército tiene el control de la situación! Al parecer le están disparando a todo lo que sea grande, se mueva y repte en el lugar ¡Las balas no atraviesan la piel! ¡Disparen! ¡Sigan disparando! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¿Qué? Señor Juarisco, tiene que irse. Tengo un helicóptero. No es seguro, estamos bloqueando toda esta zona. Sí, por supuesto. Y si yo fuera usted, me buscaría un buen abogado. ¿Lo ayudo a salir? No. Conozco este lugar. Señor alcalde, aquí el jefe Dawson. Bloquee toda la ciudad. Sí, señor. ¡Oh, Dios mío! No mires eso, cariño. ¿Dónde está papá? ¡Jade! Cariño, ¿estás bien? Oye, ¿trajiste tu licencia? ¡Te seguiré en mi motocicleta! ¡Apresúrate! ¡No me enseñaron esto en la escuela de conducción! ¡Aquí lo aprenderás! ¡Frena con cuidado! ¡Bien, bien! ¡Bien! Estamos siguiendo a este dinosaurio gigante que parece perseguir a un auto y una motocicleta de la policía. Y parece que se dirigen hacia el centro, hacia Landers Hills Mall. ¿A dónde va el dióleo? No lo sé. ¿Por qué no tratas de desviarte? ¡No! ¡Hay gente por todas partes! ¡Maldición! ¿Qué es ese sonido? No sé. Debe estar lleno. ¡Ve a la derecha! No, 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 no. ¿Por qué? ¡No, no, no, no! ¡Genial! ¡Genial! ¡Papá! ¡Yo te lo dije! ¡No olvidé llenarlo! ¡Eso es todo! Buscaré un lugar seguro. Lo distraeré tanto como pueda. ¡Dio Leo! ¡No! ¡Vamos a salir de aquí! ¡Ahora! ¡Por Dios! ¡No! ¡Por Dios! ¡Ah! ¡Jey! ¡Ah! ¡Ah! Saquen al jefe Dawson de la bodega Tenemos dinosaurios en todas partes Repito, tenemos dinosaurios Escuchen, vamos a tener que tomar distancia de esta historia Para tener una mejor vista Estaremos de vuelta con ustedes pronto Las cosas no van bien, ¿verdad? No hay energía y con el sistema automático no logro llegar a ellos Pero es que el sistema está caído Muy averiado Miren, ustedes son los genios Encuentran una solución Muy bien Muy bien ¿Cuánto tiempo tenemos? Tal vez una hora ¿Y qué sucederá? Las máquinas se apagarán ¿Y luego simplemente se mueren? Depende ¿Depende? ¿Bien? ¿Depende de qué? De su sentido de supervivencia ¿Depende? ¡Depende! 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 Oiga, espere, ¿a dónde va? Mi hija está ahí No puede estar aquí Soy jefe de bomberos Rayos Entonces ayúdenos El centro de Los Ángeles ha sido bloqueado por orden del alcalde A la gente se le ha advertido que permanezca encerrada por su propia seguridad Parece que la mayoría de la gente ha escuchado la petición del alcalde Lo que significa que Los Ángeles se está convirtiendo en una ciudad fantasma Todo esto a causa de los dinosaurios Estamos cubriendo esta increíble situación Es un desastre, la policía está tratando de contener esto Trataremos de acercarnos un poco más porque ustedes, amigos, no van a creer que esto es real A Mick nos llevará más cerca Más cerca Joe, tienes una buena toma Amica, acércanos un poco más ¡Cuidado! ¡Ah! 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 ¿Hacia dónde? Maldición, mis acciones acaban de bajar el 30%. ¿Qué es lo que estás diciendo? ¡Oh, Dios! ¿Qué es lo que estás diciendo? 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 ¡Ve arriba! ¿Qué es lo que estás diciendo? 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 ¿Qué pasa? ¡Busquemos el depósito! Algo aquí debe servir como un arma Deberíamos salir de aquí, el fuego nos va a alcanzar Ya es tarde, la criatura nos atrapará A menos que encontremos un arma ¿Qué tal esto? ¿Un palo de hoque? Sí, siempre he querido jugar ¿No es un deporte masculino? Bueno, ya entendí, vamos ¡Busquemos! 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 ¡Suscríbete! ¡Los odio, papá! ¡Los odio! ¡Ve a la azotea! ¡Pero qué... ¡Hazlo! ¡No! ¿Crees que alguien vendrá a ayudarnos? No hay respuesta, señor. Estamos solos. Todo se destruirá completamente. ¿Cuánto tiempo tenemos? ¡Veinte minutos! Quizás. Señor Juarisco, tenemos que sacarlo ahora. Hay un helicóptero esperándolo afuera. Pero si podemos repararlo. ¡No, no podemos! Por favor, usted sabe que tengo razón. Vaya al helicóptero ahora. Sí. Podemos sobrevivir a esto. ¡Rosario, estamos derrotadas! Muy bien, veré qué... ...puedo hacer para arreglar este problema. ¡Oh, maldición! ¡A哦, Dios! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aaaah! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 Con precaución Mi padre está abajo Tenemos que ayudarlo Tenemos que salvarte a ti Mi papá está abajo Luchando con los dinosaurios Y yo no me voy a ir sin él ¿Vas a ayudarnos o no? Vas a tener que ayudarme ¡Vamos! ¡Espera! Tiene una llamada, señor Es Gabe Jacobs de nuevo Jefe Dawson Ayúdeme, estoy en un lugar En la esquina de la Quinta y Main Sí, estamos aquí afuera Hay un helicóptero Acaba de aterrizar en el techo ¡Jefe, mire! Jefe Jefe Estoy bien Jefe Los dinosaurios están entrando aquí Jefe Dawson Coronel de la Guardia Nacional Todavía hay policías y civiles En el interior del edificio En este momento no podemos atacar Hasta que todos estén fuera Entendido Pero solo puedo darle 10 minutos Las órdenes son eliminar la amenaza Esperaremos un poco Cambio Entendido ¡Papá! ¡Papá! Mira, jovencita Mi nombre es Jade Jade, mira Puede que tengamos que enfrentar el hecho de que es... No No Él es un bombero Nunca deja a la gente atrás Y yo tampoco ¡Pero no tenemos tiempo! ¡Tenemos que encontrar a mi padre! ¡Jade! Este lugar está lleno de dinosaurios El helicóptero está arriba No te voy a dejar nunca más Otros 5 minutos Es todo lo que pido Solo 5 minutos Sé que hay al menos una persona más dentro de ese lugar ¡5 minutos! Entendido Gracias Solo necesito 5 minutos Vamos, Jade Dame una esperanza ¿Está bien? Mi pierna No está bien Vamos Le ayudaré No, no, no Ustedes sigan De otra forma No lo lograremos Lo haremos juntos Usted sabe Tengo razón Bien ¡Papá! ¡Maldición! ¡Tenemos que hacer algo al respecto! ¡La radio! Necesitamos fuego en este momento ¡Quiero que ese maldito se largue ahora mismo! Hay civiles, señor ¿Escuchaste eso? Casey No quiero que todos piensen que tengo un corazón frío He trabajado muy fuerte para mantenerlos a salvo allí No hay ninguna manera de que logren llegar a la azotea con esa criatura allí dentro Ahora solo tenemos que rezar para que ese lugar soporte el ataque ¡Fuego! ¡Papá! Este lugar no va a resistir como para poder llegar al helicóptero Jade, escúchame Lleva al señor Juarisco arriba Yo me aseguraré que no acaben con nosotros No, pero papá Todo este lugar se va a venir abajo Papá, no quiero perderte otra vez ¡Escuchen! ¡Escuchen! Tarde o temprano Tenemos que pagar El precio de nuestros actos Y mi mayor error es el dinosaurio Es demasiado grande para la chiquera de cualquiera en efectivo Kay Cuida a tu hija No a mí No tienes elección ¡No! Deja que se vaya Ya ¡No! ¿Y sus últimas palabras fueron? Palabras finales, palabras finales. Por supuesto. ¡No! Roca. Roca. ¡No! 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 Ya estamos cerca. El helicóptero debe estar esperando ¡Oh no! ¡Esto es ridículo! ¡Todo el mundo atrás se va a caer! ¡Todos muévanse! ¡Todos muévanse! Cariño, quiero que sepas que te quiero mucho Es agradable escucharlo Sé que no he estado para ti, pero si salimos de esta, voy a hacerlo mejor, te lo prometo Gracias por decírmelo ahora ¡Vamos, muévanse! ¡Vamos! ¡Gate! ¡Vamos! 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 ¡Martini está muerto! ¡Sigue a ese Teranodonte! ¡No lo pierdas! ¡Eso haré! ¡Vamos! 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 ¡Sujétate! ¡Gate! ¡Cuidado! ¡Oye! ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Ven y atrápame! ¡Vamos! ¿Qué esperas? ¡Ven por mí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven por mí, bastardo! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Vamos! 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 Adiós, desgraciado Sabes, pensé que querías esto Aunque odias los dinosaurios No, yo no los odio Solo que ya no quiero jugar con ellos No, yo no los odio 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 No, yo no los odio